Yo quiero ser la presidenta de todos los catalanes y de las políticas sociales y del sentido común y de la convivencia en Cataluña. Ciudad nos va a proponer un 50% menos del límite del gasto electoral. Y vamos a enterrar esa etapa negra de Cataluña con votos. La vamos a enterrar a votos. Han roto la convivencia en Cataluña. Hay familias rotas por esto, porque el nacionalismo todo lo que toca lo rompe. Siempre que hay nacionalismo siempre se fomenta la confrontación. Somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centroizquierda. En un país democrático no podemos tolerar que se asesine a personas por llevar los símbolos oficiales de un país, la bandera de España. Que no se enganyin, que no se han tornat constitucionalistas a las darreres setmanes. Estos barrios a los que ningunearon durante tantos años son la esencia de Cataluña. Nosotros les vamos a convertir en protagonistas. Y algunos tienen la desfachatez de decir que es que tenemos que construir un nuevo estado, que España nos roba. Gracias. Gracias.